Medios de pago El sistema financiero también ha desarrollado mecanismos para el pago de productos o servicios adquiridos sin la utilización de dinero en efectivo, como billetes o monedas. Los más destacados son los siguientes. Tarjetas. Son emitidas por bancos o corporaciones financieras. Y le otorgan el derecho al portador de pagar por el valor de un bien o servicio adquirido, ya sea con dinero propio, con las tarjetas débito, o con dinero prestado por otra entidad financiera, tarjetas de crédito. Transferencias. Son operaciones que le permiten a una persona transferir dinero a una cuenta propia o a una cuenta de un tercero, ya sea de la misma entidad o de otra entidad financiera. Las transferencias se realizan desde la página web de la entidad, audio respuesta, corresponsales bancarios, cajeros automáticos, oficinas o banca móvil. Cheques. Es un documento por el cual una persona le ordena a una entidad financiera pagar un monto determinado a otra persona o entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!